BANG 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 CRITICAL STRAIGHT PORTABLE VAMOS Le hago perdiendo Bueno chicos pues vamos a En este nuevo capítulo de De CRITICAL STRAIGHT Un juego de guerra que a mi me gusta todo Desde cuando era chiquita porque También mis primos Cuando nos reuníamos Cuando veníamos mis primos Nos veníamos a jugar a esto Era super épico este juego Y hoy lo vuelvo a jugar Porque No pensé que lo volvía a encontrar Porque yo pensaba que ya no me iba a A aceptar porque Como salió el nuevo Counter Strike Gold Pues ya no me iba Como les digo pues Como que ya la gente Se fue despidiendo de este juego Pero a mi se me dejó una gran infancia Así que Pues no me puedo olvidar de ella Así que pues vamos al lío No Madre mía No En serio otra vez ese tío Bueno 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 pues vamos a ganar la parte diga que está muy fácil Inca Y pues vamos Bueno ahorita me mataron Pero ahorita las partidas que vamos a jugar van a estar muy fáciles Así que Pues echarle ganas Ah Uy se volvió Vamos vamos a la carga Vamos 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 Voy a desvestirlos con este Flash Vamos 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 Vale, vale, vamos bien Ganamos Vale, el objetivo Que ustedes ya, bueno, los que muchos sabrán Nosotros tenemos la bomba Y tenemos que llegar a ese puntito azul Que ven arriba Y pues Nada, desearnos suerte Y Y a no perder A no perder A no perder Es que como verán Soy bueno con el sniper Por eso me lo elijo Y aparte puedo hacer esto O sea, puedo ver las esquinitas ¿Dónde estás? Pensé que estaba abajo Me dio una gran palidad Por eso me voy a apurar Ay no, me tocó la bomba A ver, tengo una idea Y espero que funcione Vamos a cegarlos Ya los cegamos No, me tocó la bomba y atacar No, me tocó la bomba y atacar Vamos, vamos, equipo Vamos No, me mató con una pistola Vale, voy a elegir Voy a elegir la pistolita que más amo O sea, esta pistolita que Además es un poquito fea Pero siempre sirve mucho Así que Vamos a cegarlo, ya saben Vamos con mi gran equipo No, me mató Perdón, amigo Bueno, sí, sí, sí Solo siguen tres Oh, tres Se la ch... Ah, no, son dos Dos contra tres Oh, ganamos Somos espectaculares Vamos a la carga Vamos a la carga Miren Les voy a enseñar para qué sirve esto ¿Por qué se las arrojo? Porque miren Me la va a quedar viendo Dios mío Me quedé ciego No, tíos ¿Qué hicieron? Qué tontos Van a morir todos ahí Vamos, vamos, vamos No Me daba ochito de vida A ver, tengo una idea Si no me equivoco Dejo que pasen todos Sí, sí Pongo la granadita Ahí Hola, amigo ¿Cómo estás con la bombita? ¿Verdad? Guapetón Es que así se le van a chingar rápido Ok Ok Es que así se le van a chingar rápido Dios mío Dios mío Me dejó la bomba El tío Dios mío Tío, es que así se le van a chingar rápido Tío, está muy lento ¡Otra! La enorme La enorme No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!